Música 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 ¡Vamos! Como en la vez alzada Fue triste vida la mía Sin esperanza, sin nadie Llorando en mi triste escena Y recordando a mi padre A lo más y nada apurando Nada, nada, que es Pa' daré la salpicia Tan solo porque me traigas Mi amor es noticia Esto lo imagino es fatal Muchas gracias a ustedes